Con los charlis de la cumbia Grabando para hoy 15 producciones Los huevos huevos Mi corazón Aquí está El éxito que se va imponiendo Con los charlis de la cumbia ¡Ballón! ¡Ballón! ¡Que te fuiste! ¡Reclámoslo así! Hoy tienes que abrirlo mucho que te amaba Cariño mío, tienes sin duda mi gran amor Tú que tantas pasaditas me decías Haces sentido el juego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Si eras el dueño de todo indiquito Mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué Te fuiste Que te has creído lo suyo nomás de tu colegio Más bien tendría que rompiste Mi corazón Y esto es lo nuevo, nuevo Lo escuchas y suena mejor Siempre con los charlis de la cumbia Para cariño de la cruz Deportes del amor de su vida Yo para Roger Hoy me descubrí mucho que te amaba Cariño mío, eres sin duda mi gran amor Oh, qué tantas cosas lindas me decías Hacen sentido el juego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías Si me tenías ¿Por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Si eras el dueño de todo indiquito Mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué Por qué te fuiste Que te has creído No soy uno más de tu colección Más bien tendría que rompiste Mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Si eras creído No soy uno más de tu colección Dime por qué, por qué, por qué, por qué Por qué te fuiste Que te has creído No soy uno más de tu colección Más bien tendría que rompiste Mi corazón Hola, Miguel Ángel Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, eh Para mi compadre Miguel Ángel, feliz cumpleaños El popular marinero Hoy de las elecciones El menino El menino El menino El menino Reclámalo Pídelo así Porque te fuiste Los nuevos nuevecinos Los carnes en la cumbia Seguimos, 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 seguimos Tomando, gozamos, bailamos Disfrutamos Hoy noche agradable Noche divertida Una noche de buena cumbia Nuevamente retornando De otra casita A el tremendo local Mi chombo querido Siempre colabora Pablo Enrique y Roger Internacional Están y de la cumbia Y ahora Se viene otro tremendo áxido Siempre para toda la gente Maravillosa de todo El Lima Sur Y grabando una vez más Para Radio 15 Producciones Buena Luchita García Aquí está Para todas estas chicas Canción que lleva por título Te he prometido La voz de Aitio No tan caro Para la gente que sigue llegando Bienvenidos La gente chéverísima De Villa Salvador Tablada Nueva Esperanza San Gabriel Pamplona Chorríos Y toda la gente De Lima Sur Charly Donizate Siempre he prometido Que te dé a olvidar Por qué Por tu culpa Me dicen marinero Te he prometido Que te dé a olvidar Cuando has querido Y yo de su verdad Si me he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tus caprichos Si yo sé Si yo sé que salir Aquí Quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Chinito Chinito Con el chongo La gente la cabra La gente la cabra Sonido 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 Si yo lloro Si no me 51 No voy a ir No voy a hacer Con aquel No voy a hacer Con tus caprichos Llorarás Si yo sé Llorarás Por tus caprichos Si yo sé Que salir Aquí en qué No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor Amor ¡Suscríbete al canal!